Hola, bienvenidos a otra parte de GELITO Nada más que continuar en la primera parte Bueno, no pierdas el cronómetro Mi GALITO se está dando para el sujeza más pobre La muna de dulce al miel y suerte la malgastanga Ahí se está disfrutando Una comida de todos de estos comunes de noche en fiesta Sincronización y Obesac曾 en el fin Tenía su sol ardiente en hace cañón De la que sus cagachitas comparó A mí de pie en las orquestas Que te lo fuiste para beber La rumba empezó en la testa Y la guapa se desarmó Un salto de aquí Mucho marido Un salto de aquí Con mucho marido Un salto de aquí Un salto de aquí Un salto de aquí Para que vea Un salto de aquí Un salto de aquí Si usted va llegando Váyase entonando Que de bailar, bailar se va acomodando De una plaza corrida de toros De noche en casa en el cine En práctico Un salto de aquí 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.